Quedan 15 días para que se termine el 2022 y a decir de varios ediles hay temas que se deberían agilizar desde el Consejo Metropolitano, entre ellos la aprobación de trazados viales. Los que son de vía importante son como 4 y los que son adyacentes son como 20 y es necesario aprobarlo porque de lo contrario no podemos tener el soporte para hacer la obra pública. Si bien este tema no se podrá resolver en lo que queda del año, esperan que al menos en lo que queda de la actual administración se aprueben los trazados viales más relevantes. De lo contrario para la próxima, para el proceso de contratación ya de obra pública vial no vamos a tener la parte jurídica que nos respalde. Ejemplo, Quito Unbeñán, ejemplo, en este momento estamos con el tema de los valles. Asimismo los concejales creen que en los últimos días se debe revisar la ejecución presupuestaria especialmente sobre los fondos participativos. Lamentablemente no se han atendido los presupuestos participativos, la ejecución presupuestaria es muy baja, llega al 55% en toda la corporación municipal y esto no va a mejorar hasta finalizar el año. No sé si vamos a poder cumplir con las expectativas que quiere el ciudadano en torno a la ejecución presupuestaria y esas son las preocupaciones que tenemos como Consejo Metropolitano. Son varios los temas además que ya quedarán pendientes para que la próxima administración defina sobre su ejecución. ¿Qué pasa con Vintobona? Vintobona es un proyecto fundamental que cuesta mil millones de dólares aproximadamente. ¿Qué pasa con la Troncal Metropolitana o la Manuela Sáenz? Otros mil millones de dólares con muchos intercambiadores. ¿Qué pasa con el cambio de sistema de recolección de basura? Lamentan que este año hayan quedado en el aire tantos proyectos, más aún cuando desde enero existirá cierta inestabilidad en el Consejo, teniendo en cuenta que los ediles que se postularon a una candidatura saldrán con licencia y sus alternos son quienes quedarán al frente de las concejalías. Después podemos confundir lo político con lo urgente y con lo necesario y entonces ahí se complicaría la situación. Pongámonos de acuerdo en lo fundamental que necesita la ciudad para que esta administración deje sentadas las bases para que la próxima que venga no se reinvente a la ciudad, sino que tenga una secuencia, una continuidad. La seguridad es otro tema del que aseguran la municipalidad se debería apropiar, esto a pesar de que la competencia es del gobierno nacional.